hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom el sueño del ser humano de conquistar el cosmos se ha detenido por el hecho de estar en plena pandemia pero al incorporarse pues otros países que no sean eeuu como china la india los emiratos árabes y otra vez rusia además del capital privado bueno pues todo esto ha hecho que nuestros sueños vuelvan otra vez a seguir su curso y uno de ellos es llegar a marte después de haberlo hecho en la luna todo supuestamente claro porque el propio director stanley kubrick que en paz descanse pues bien dejó algunos matices de que se le pudo llegar a contactar por si acaso las imágenes de la luna pues eran pues imposibles de realizar y entonces pues incluso en el resplandor llegó a poner el dibujo del apolo 11 en el chavalín que aparecía de protagonista no pero bueno lo cierto es que ahora mismo es el objetivo es el el planeta rojo marte y una de las mejores iniciativas es la del multimillonario elon musk que cada vez que aparece por ahí pues todo el mundo va detrás de él y resulta que este señor pues reveló su intención de conseguir que ni más ni menos que un millón de personas cada una con un puesto de trabajo este señor dijo que allí habría pues muchísima muchísimas oportunidades de conseguir un empleo no pues estuviese en el planeta rojo en el año 2050 es decir a mediados de siglo y todo ello gracias al lanzamiento de sus naves cohete de nombre starships de 387 pies de alto es decir pues alrededor de 118 metros que bueno pues todo esto sería una auténtica hazaña para el ser humano no muy bien pero la gracia sería donde no porque bueno pues hay muchos científicos que están tratando de parar todo esto no y de hecho consideran que es una idea completamente descabellada por causas de la infraestructura a la hora de construir mil starships que por cierto no son perfectas y además mil starships estas naves reutilizables en un plazo de diez años no tal y como el señor pues elon musk pues ha expuesto no y también hay otro otro tema a tratar no la gracia sería donde podríamos aterrizar en muchos lugares de marte pero sería más que interesante erigir nuestra propia ciudad en la estructura más interesante jamás hallada en el universo por el hombre incluso por encima del interesantísimo cuerpo o mua mua que bueno pues está cerca del sistema solar no estoy hablando de la ciudad de sidonia la supuesta ciudad de sidonia o como queramos llamarlo y es que bueno pues elon musk bueno pues quiere erigir allí una ciudad pero lo querría poner allí es una cosa bastante interesante porque las potencias que quieran incorporarse a estos proyectos o los gobiernos pues tendrían sin duda un interés total para saber qué es la cara de marte y también un interés brutal bueno pues en llegar a observar a nivel matemático a nivel visual pues todo lo que sería la famosa pirámide de cinco lados bueno si la operación starship pues se llevara a cabo tal y como está diseñada pues se convertiría en el mejor sistema de lanzamiento jamás creado por el hombre no y bueno pues se sería por fin pues una grandísima oportunidad para saber por fin qué es esa cara de marte dado que bueno pues las visiones que hemos tenido de ella bueno pues una data del año 1976 que bueno pues sí que lo parecía desde desde la atmósfera del planeta rojo pero bueno pues parecía también una pareidolia y de hecho en las fotografías del año 2000 bueno pues el enigma parecía completamente resuelto pero resulta que un año después en el año 2001 justo al lado de la famosísima también aunque censuradísima también respuesta de ese mensaje de arecibo del año 1974 bueno pues en el año 2001 apareció esa respuesta al mensaje de arecibo y también una cara que es un dibujo que por supuesto es algo imposible de realizar con la técnica de puntillismo por la noche y que es similar a la cara de marte incluso con el mismo ángulo de visionado esto es fascinante porque ese ángulo no es casual es adecuado al eje de rotación del planeta y en la manera que tiene el sol de disponer el amanecer y el anochecer en ambos planetas es la misma cara y además no venía sola en cidonia existe esta pirámide impresionante llamada pirámide de dm no debido a sus descubridores vincent de pietro y gregory molinar y bueno pues sería increíble pues erigir la ciudad de la ciudad pues cerca de allí no bueno aquí estamos viendo toda esta parte de marte idónea no absolutamente espectacular y aquí estamos viendo pues esta pirámide con sus caras rectas uniformes perfectas sus ecuaciones para su construcción y la secuencia además de fibonacci que apunta tanto a diferentes ruinas como a un túmulo exactamente igual que ocurre en el fenómeno de los círculos de las cosechas esto no es casual haberlo encontrado allí porque es posible que lo que encontrábamos en la respuesta de arecibo bueno pues efectivamente fuese ese planeta marte que pudo ser habitado por seres ajenos a la tierra en el pasado y que pudieron construir efectivamente esa pirámide de cinco lados allí pero bueno pues en los círculos de las cosechas este tema de la secuencia de fibonacci bueno pues que también lo hemos estado viendo en multitud de ocasiones entonces claro aquí tenemos a elon musk que quiere llegar allí elon musk o elon mask la verdad es que no sé muy bien cómo se dice no debido a mi chusco a nivel de inglés no pero bueno el caso es que seríamos capaces de crear un asentamiento permanente para por lo menos explorar esa zona nos dejarían los militares qué tipo de relaciones habría entre los países para llegar a esa zona sería conveniente que el público lo supiera bueno pues aquí tenemos la gran pregunta estas grandes preguntas y la gran respuesta está ahí llegar ante la inmensa pirámide de cinco caras que por supuesto sería el mayor logro de todos los tiempos para el ser humano y para este siglo y para quizá pues todos los milenios en adelante no bueno elon musk pues ha expuesto que cada despegue tendría la capacidad suficiente de cargar más de 100 toneladas aproximadamente siete autobuses escolares llenos y 100 personas a la vez en órbita muy bien para ello pues se debería demandar un millón de toneladas al día de alimentos combustibles trabajadores herramientas y todo tipo de material informático esto impresionante entonces bueno pues claro por tanto con mil stars ships de 100 pasajeros pues se mandarían 100.000 pasajeros aprovechando además que cada 25 meses pues se producen unos alineamientos entre marte y la tierra y entonces se podrían realizar viajes incluso de bajo consumo o sea eso ya sería ya el colmo no una oferta tierra marte como en la publicidad no este señor ya está concibiendo todo esto pero claro quién va a controlar los futuros viajes a marte los gobiernos las compañías pues privadas y si no no atraviesan la luna como gasolinera prácticamente cómo lo van a hacer va a ser posible y si no aterrizan en sidonia habrá misiones allí secretas totalmente de momento los prototipos de starships no están siendo muy positivos y está habiendo mucho debate al respecto de sus propósitos por las explosiones que tienen al aterrizar o despegar pero lo cierto es que el homo pues quiere controlar todo esto y quiere colocar en órbita diferentes cohetes alternativos de ayuda para montarse encima de cada starship en caso de que hubiese algún tipo de error bueno es una estrategia a largo plazo pero que tiene sentido no muy bien es un reto de la ingeniería que es admirable que es curiosísimo y que es pues realmente impresionante no y aún así bueno pues con todo esto pues a mí me parece algo que teníais que saber no y con todo bueno pues he compuesto una pequeña poesía ya sabéis que voy a sacar un libro dentro de poco que se llama paraísos marcianos no y bueno pues ya que era de marte pues he dicho pues voy a hacerlo pues así no paraísos marcianos pues algo de marte no es una poesía que se me ha ocurrido y que bueno pues que quiero contaros la no y es sobre ese momento de ese primer ser humano que verá esa cara de marte y esa inmensa pirámide de cinco lados abandonada desde hace siglos milenios o incluso billones de años empiezo así dice cada persona nace para algo grande aunque no se lo intuye es pero solo te fijas en ello cuando lo has pasado no lo ves venir cuando lo estás gozando pero vives ese momento del tiempo y el tiempo te ve el tiempo te susurra te invita te acuna como un bebé a la tierra con su luna y ese instante que toda la humanidad entera habría querido estar pasando bueno pues me tocó a mí el que nunca se inmutaba ante nada y en verdad el que sufría por dentro el que siempre contra todo estaba luchando y el que nunca nada estaba por él haciendo era el neil amström del planeta rojo el que primero lo pise tantos años viviendo ese planeta en la tierra sin saber por qué y ahora era una leyenda que lo pisaba disfrutando lo así me pasó así lo amé tuve mucha suerte o no no lo sé si sé que siempre estuve solo en mi que hacer el hombre de piedra sin familia hoy ese niño con su primer planeta de juguete ese avión de papel y esa cara inmensa en mi nueva misión mirando mis piernas a la vez temblaban en cada paso allí se veía a lo lejos mi pirámide me la sabía bien la estudié con grandes maestros militares en secreto conocía lo que iba a ver bien pero no lo que iba a sentir en mi corazón latiendo a mil casi de temor y amor él por fin quizá silbando de ternura hacia mí partiendo y perdiendo a la tierra mis ojos veían esos lados perfectos de la pirámide y mi cariño mi cariño por ella fue creciendo descontrolado mi misión era solo verla pero me la salte fui a por ella lo dejé todo corrí para observarla bien me daba igual morir el oxígeno no me importaba solo entrar allí era mi destino lo decidí porque ese era mi gran momento para el que nací ese momento en el que por fin reí feliz por fin era libre era humano por fin mi risa la hoyo toda la humanidad las las imágenes pronto las cortaron como siempre ha sido así pero mi vida inspiró a muchos que quisieron ser libres allí en el planeta azul sin que ellos lo supieran porque en ese momento fui como su hermano y siempre así aunque muriese así lo sentí nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa que he hecho pues con una poesía al final y nada bueno pues os espero en el siguiente muchísimas gracias y nada que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y y y y y y y